Este público maravilloso quiere tomar conmigo, que recibe con los brazos abiertos porque Marley García es un nuevo talento musical y ella no necesita suplantar el nombre de ningún artista ella sale con un nombre propio en las redes sociales, en su página oficial Marley García, lo que le da el sabor, nada más y aquí está la próxima canción para ustedes ¡Nos lo dice! ¡Vamos! ¡Marcando maestro! ¡Eso! ¡Y arriba los marones! ¡Eso! ¡Así! ¡Y arriba las E.S. señores! ¡Vamos! ¡Ese amigo de Chala! ¡Arriba! ¡Ese amigo de Chupata! ¡Eso! ¡Lima la capital! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Todo mundo! ¡Para las palmas! ¡Arriba! ¡Para las palmas! ¡Arriba! ¡Para las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Marcía! ¡Vamos! Esa es la canción para ustedes ¡Ese! ¡Eso! Y ahora también Huayna Juvenil ¡El Huayna Power! ¡Los amigos de Chana! ¡El fuerte no está de moda! ¡Eso! ¿Y dónde salen los brazos? ¡Los brazos arriba! 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 Ahora las mujeres Desde que te perdí Soy muy feliz Y tengo miles de amores Cuando te quise con la gracia Ya te olvides de ti Cuando te perdí Y ahora qué Desde que te perdí Soy muy feliz Y ahora Y tengo miles de amores Chicas, chicas como lo cantamos Ahora te revienes Ahora quieres volver Pero yo conmigo Eso nunca ha pasado Ahora te revienes Ahora quieres volver Pero yo conmigo Eso nunca ha pasado ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora si te pierdes Perdóname, Martín Y ahora quieres regresar a mi lado ¡Perdóname, por favor! Lo siento Si yo tengo un nuevo amor ¡Eso! O sea, debajo del bajista Martín Me veo en el auto ¡Ah! ¡Eso! ¡Así son todas! Solo los utiliza y de ahí los deja Los abandonan Los bailones son mentiras ¡Eso! ¡Eso! ¡Presioneros! ¡Ajá! ¡Eso! ¡La familia tanta! ¡Y los cantamos a todos y ser! ¡Eso! ¡Presioneros! ¡Chinita Córdoba! ¡Ya mucho tiempo yo te bendí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La familia tu orgullo cambio de ti! ¡Chinita, como dice! Desde que no estaré ¡Eso! ¡Eso te遊ó el feliz! ¡Ajá! Y tengo mil veces de amor ¡Pero todos, mujeres, lo cantan! ¡Eso! ¡La iglesia no hayas que olvidar! ¡Sí, te olvidé! ¡Al parque tendrés no era para mí! Yo para quien parezca eres Que te perdí por ti Todas las mujeres Y tengo miles de amor Chala, ándalo, canta fuerte Ahora quiero a ti Ahora quiero a ti Pero yo no a ti no Yo no quiero a ti Ahora quiero a ti Ahora quiero a ti Pero yo no a ti no No te monto Yo te lo reconozco Segunda Segunda Marti Ya viene la recicladora Eso Y arriba las chicas solteras Eso La suelteras Tumor 80 Ahora quiero a ti Ahora quiero a ti Pero yo no a ti no Eso nunca lo hagas Ahora te aprendes Ahora quiero a ti Pero yo no a ti no Eso nunca lo hagas Como en la que me lo hagas Vamos a ti Amigo Loni Ahora voy a la tacha Mira cómo baila 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 Así ¡Sí, sí, ahí mismo! ¡Zapateando! ¡Zapatea, zapatea, rito! ¡Zapatea, zapatea, rita! ¡Zapatea, zapatea, rito! ¡Ah, sí! ¡Vá, va! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Ripón, eso! ¡Vamos, vamos, Lulín García! Y boquilla Toma la cintura, la cintura Toma la cintura, la cintura Toma la cintura, la cintura Para la familia taxa, para la familia milca Salucha, salucha, salucha Toma, toma ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud mis amigos de Flora! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Ahí, todo el mundo! ¡A palmas arriba de esta noche! ¡A palmas arriba de esta noche! No hay otro Los amigos que son ahí al fondo Con mucho cariño Salud corazón, ahí está ¡Y esto! ¡Y esto que suena a ti! ¡A palmas arriba! ¡A palmas arriba! Palmas arriba, blancos arriba, palmas arriba ¡Echale más cerveza! ¿Dónde está mis amigos que están tomando? ¡Salud, salud! ¡Vamos a brincar esta noche! ¡No me lo hice! ¡No me lo hice para Rumi García! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡No sufrir se van a dorar mi cariño! ¡Ajá! Te quedará solito, te rogará que muerda ¡Ya te será, hay que estarle! ¡Ya se me hace otro cariño! ¡No me lo hice! ¡Te quedará solito, te rogará que muerda! ¡Ya te será, hay que estarle! ¡Ya se me hace otro cariño! ¡Vamos a dormir! ¡Chicas, chicas, todos nos juntan! ¡Pasa llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Así no nadie me deja se perdoen! ¡Ajá! ¡Recordarán que me ame! ¡Casi, casi! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Así no nadie me deja se perdoen! ¡Ajá! Cuando yo me vaya, no sé que vas a llorar, porque tú nunca me hiciste valorar, por favor, tu cariño al sol. No me vaya de aquí, vas a llorar. Pero sin este valor da tu cariño Te quedarás solido, rocarás que vuelvo Te verás de otro cariño Te quedarás solido, rocarás que vuelvo Te verás de otro cariño ¡Ganamos! ¡Ahora las chicas a ver! ¡Ahora las chicas a ver! ¡Que sí, mi amor, que sí! ¡La cantamos! ¡A ver ustedes! ¡Van a ver! ¡¿Cómo lo dicen? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Cántalo chiquita! ¡Van a ver! ¡Eso! ¡Que se ríe! ¡Viva el grande! ¡Viva la universidad! ¡Gosta! ¡Lo cierra! ¡Lo cierra! ¡Lo cierra! ¡Eso! ¡Sapasteatito! 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 ¡Así, vamos! ¡Viva Rony! ¡Salud! 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 ¡Para Rony, primera vez que lo vemos solo! ¡Sapasteatito! ¡Sapasteatito! ¡El Popular 50 Mujeres! ¡Hoy! ¡Viva! 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 Jóvenselo... ¡Viva! ¡Jóvenselo... ¡Jóvenselo... ¡Felio,watch! ¡Y arriba! ¡Va. i